¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un unboxing un tanto especial. Hoy es 16 de septiembre, tenía que salir mañana el Pro Evolution Soccer 2016, pero casualmente... Bueno, edición 20 aniversario del PES 2016, ¿de acuerdo? Impresionante, madre mía. Increíble, tanta gente con EA Access y su puta madre. Mira, toma, EA Access, ahí lo tienes. Dicho esto, bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Pepe, no, pepe, no, que nos regaló el Tutibull del Gain, que dijo él, toma, guaje, pa' ti. Pero 2016, ¿por qué sí? Porque tienes 20 aniversario, así que... Ahí lo estáis viendo, bien bastante tope gama, con dibujos por ahí de los demás PES. Ahí lo estáis viendo, el Pro 6, Pro 4, la verdad que está muy guay. Y bueno, dicho esto, vamos a hacer aquí un truco de magia de estos así tope gama, ¿no? Así más o menos hacemos, o sea... ¡Y clon! ¡Y clon! Toma ahí, vaya efecto mágico, ¿eh? Ahí lo tenéis, plas, que a mí se tiene ya haciendo toda la publicidad ya Konami, vamos, Konami. Este año, este año, confío en vosotros, vamos, joder, con dos cojones. Y bueno, dicho esto, bueno, vamos a empezar primero un poquitín. La otra sacada del venta aniversario, ¡zas! ¡Zas! ¡Más impresionante! Según lo hubiera dicho yo, guaje, para la saca. ¡Buf! Eh... bueno... Guapu no, lo siguiente, ¿no? O sea, guapu, guapu, no, lo siguiente. Dame hasta penabril, luego ya os lo digo, pero bueno. Vamos a echar un vistazo rápido, a ver si soy quien alquiere esto, sin joderlo, ¿vale? Sin joder la pegatina, o sin joder la caja entera, porque el retraso es evidente, ¿no? Esto que te has todo nervioso. Estoy como cuando de guaje salía que tenéis la Play 1, y decís, tú, hostia, tú quieres alquilar rápido el pro para agarrar y piratearlo, pues lo mismo. Solo que esta vez sin piratearlo, ¿no? Aquello sí que era impresionante. Aquello sí que era un no pagar de juegos. Bueno, 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 bueno. Bueno, eh... Sobran las palabras, eh, precioso, tíos. Está, pero guapísimo aquí, con el... Sobre todo este estilo que viene aquí, maravilloso, bueno. Ahí lo veis, tíos. Está... Está como obvio. Vale, para la caja otra vez. Este iba a estrenar, no se va a poder os traer. De momento... De momento quería tener... Y ahora ya veremos cuando íbamos cañar. Tendré que levantarnos los dos primeros. Y bueno, dicho esto, vamos, vamos, vamos con este... Esta movida, vamos con esta movida, guaje, vamos con esta movida. Ole. Ole, a ver qué nos trae esto por aquí. Bueno, traemos a TutiNey. Eh, madre mía, que nos idita. El Neymar. Neymar con lo que presenta el 20 aniversario de Koniami. Y bueno, bien por aquí, va, evidentemente, el juego. Y esto... Ha mal pasado, juega al futuro, tío. Ahí lo tenéis. De Pichu Izawa. Ahí lo estáis viendo, tíos. La caja vacía, evidentemente. Como es un juego, pero te ven si es un juego, ¿no? El juego viene aquí, el juego viene aquí. El juego viene aquí, chicos. Bueno... Bueno, PlayStation Plus, convierte en el número uno del mundo, no sé qué. PES Virtual Champions League. Madre mía, bueno, aquí tenemos... PES 2016. MyClub. Un jugador Totti 2014 de UEFA. Jugador cedido Neymar. 10.000 GP por 20 semanas. 20 objetos de recuperación. 5 contratos de jugadores. Y 1.000 monedas de MyClub. Y bueno, te ponemos controles, ¿vale? También, para que aprendas a jugar. Pero bueno, eso ya lo veremos. Así que nada, chicos. Dicho esto, pues... Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el unboxing. Un unboxing. Y ahora voy a poner a instalarlo. Voy a hacer todo lo que haya que hacer para ponerse a jugar, pero ya a fuego. O sea, en plan a fuego. A lo jarto. Y dicho esto, bueno, pues a ver si dejáis muchos likes aquí. Dejáis muchos comentarios ahí en plan, vamos, guaje, vamos. Y puede ser que se venga un direct-in a lo largo de la tarde o a la noche. O sea, después de la charla, tranquilamente, echemos unos partidos. A ver si van los servidores. Porque a ser un día antes, ya sabes que a veces los servidores dicen... Se nos adelanta un día, estamos saturados. Y además, bueno, Konami, especialmente lo de los servidores, no es lo que digamos sea el auténtico... ¿Cómo decir? Un mago, ¿no? O sea, sabemos que los servidores de Konami son los servidores de Konami. Dicho esto, bueno, chicos, no me enrodo más que me tengo que poner a dudar. Un abrazo a todos. Dejad vuestros likes, chicos. Y vamos con la auténtica otro guaje. Se me cago en Dios. Vamos, vamos, estoy nerviosísimo. Atacado. De la cabeza, de la cabeza. Valopening. 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 ¿Cómo es, tío? Valopening. 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 Sí, 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 sí. Valopening. Dámelo. Somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Me juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Fuaje. 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 ¿Cómo es, tío? Fuaje. Fuaje. Yo. Fuaje. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. Eterno.